Muchas gracias a todos, buenos y bienvenidos a Juego 904 y ya estamos en Life is Strange en nuestra docea parte y vamos a hablar con Frank a ver qué nos dice Dios, me odio ver a esas pobres huellas así Me también Yo solo creo que de sus familias en el océano, están buscando a ellos Bueno, ese a***** va a ayudarnos a encontrar a Rachel ¿O qué? ¿Vas a lo que te disparas? No, Chloe, no comptes en mi Rewind, en serio Obviamente no comptes en ti, por eso tengo una arma y podría incluso salvarte a ti algún día Aún tiempo, yo soy muy agradecido Yo quería llegar sin arma pero me pasó lo de las partidas, pues Estoy esperando el día en el que podemos simplemente ir a un viaje a Portland F***, sí, tú, yo y Rachel Absolutamente Entonces, vamos a jugar esto genial, ¿vale? Hablamos con Frank, para que podamos obtener ese código para el libro de él Eso es todo Entendido, no hay que juzgarse Vamos a jugar Puede que no haya ningún pan de estates por el sábado. Ok... A ver... A ver qué nos pasa... Es yo. Sí, somos guardados. Así que vamos a ir a negociar. ¿Dónde está mi dinero? No... No tengo dinero. No. Oh, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me textaste que lo hiciste? Porque quería decirte en persona. Bueno, estoy realmente atrapado, Chloe. Ahora, ¿por qué son loseros realmente aquí? Solo queremos preguntarles a ti algunas preguntas. Tienes algunas malas madridas. No. Jesús, bien. Bien, bien. Pero no te estoy elevado. Frank, no estamos aquí para elevar. No. No te pareces como el tipo. No como Chloe aquí. Entonces, ¿qué quieren los chicos de Hardie Boys? Solo los nombres de... ¡Oh, no! ¡Oh, no! No te pareces. No te pareces. ¿Cómo te daré las clases para mi RV mientras estoy en el? ¿Estás bien? No te pareces. 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 Pero no te pareces. No te pareces. No hay tiempo para eso. Solo necesito un poco de información. Sí. Y, bueno, siempre empieza con un poco. Chloe aquí conoce todo eso. No te. ¡Vamos, Frank! Esto no es sobre mí ahora. Sí, bien, bien. Los dos de vosotros me están dando un dolor. No hay problema. Frank, no llegamos aquí para luchar. Esto es mucho más grande que nosotros. Oh, sí, no llegaste aquí para luchar. Un día después, me tiraste una arma. Me... Me siento muy desculpa sobre eso. Puede ser lo malo que he hecho. Y he hecho muchas cosas malas esta semana. Finalmente, creo en ti. Pero no siempre apete una arma a nadie, a menos que lo intentes matar. Aunque no te parece que puedas matar a un bug. Yo... No lo intento. Y nunca hubiera tirado el trigger. Yo estaba... Mano, estaba miedo, ¿vale? Te tiraste tu bleda en mí. Todos estábamos nerviosos. Todos estamos bien. ¿Puedes? Ok. Estamos bien bien. Pero mi chico es... Él salió de la RV y una mierda de mierda de gris lo golpeó. Me golpeé a esa mierda. Dios mío, Frank. Eso es horrible. ¿Cómo... ¿Cómo es? El pequeño chico es feliz de estar vivo. De nuevo, como tú, te da una mierda. ¿Está vivo? ¡Hostia! Me encantan los perros. I love dogs. Period. I wish I had one trained as well as yours. Yeah he had a bad trainer before. Real bad. But he's dead now. And I trained Pompidou how to be my friend. That's very cool Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now. Rachel? Is that why you're really here? Yes. We're so close to finding her now Frank. We need all the help we need. Especially for you. You and Chloe do not know Rachel like I did and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Oh no. M***. Bruxera. You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. I don't understand. Man there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time Frank. Rachel needs you. It's too late. She's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her asshole. And she loved me. I know that. Chloe you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it bitch. Get it? Stop the fuck back now. Oh my god. Oh my gosh. You actually shot me. I wasn't gonna hurt you. Oh this fucking hurts. Oh it hurts. Chloe. You shot him. I know. You're both fucking crazy. What do you want? We just want the code for your account book. Now. Now. You're fine. Whatever. Just put the gun down. You shot me. Now leave me alone. Just get out of my life. Do you want us to call an ambulance or... No. Thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Oh. Right. Vamos a ver si lo podemos hacer sin liarla. Es que... Dios. No. Que cagada. Si tenemos lo que queremos pero no... No merece la pena. A mi no me mola eso. No tener que meterle un tiro en la pierna. Oye. Y no te dejo omitir esto, venga, ya. Ah, eso cambia. Escucha, Chloe. Puedo decirte por un hecho que esto no va bien. Max, debería haber sabido que te hubiera sido amable y reivindado. Así que, dime exactamente lo que necesito hacer aquí. Cuidado con lo que dices. Por favor, cuida tu boca. No tienes habilidades sociales aquí y te vas a caer a Frank de pronto. A mí me gusta esto, ¿no? Bien, intentaré ser como tú por un cambio. O como era lo que yo era. Oh, mira. La Wondertwins. Deberías haber venido sola. No, 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 no. Ah... No, 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 no. Ah, Frank. After our last meeting, I don't want any weapons involved. Could you put your knife or whatever in the RV until we're done talking? After you pulled a fucking gun on me, you want to negotiate my safety? I didn't trust you before and now I do less. Dios mío, me odio a esos malditos, Blackwell. Actes como que ownes esta ciudad, como que soy tu papá. Nadie me own. ¿Entiendes eso? Calma, Frank. Dios mío, todo tiene que acabar con un puto disparo en la pierna, en serio. No, no, no. No, 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 no. Aquí la pierna es una какая, si me invitamos a hacer puntos casi de menos. Nosotros vamos a hacerlo por encima de la pierna. No, no, no. No, no, no. No, 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 tu brazo ni. No pero si tu. Pero te confío. Y chico, si necesitas que me necesitas, te desprezaba bien. No me digas nada de armas. Eso cambia. Calma, Crank. Vamos a hablar. No me digas que hacer. ¡Chloe! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Me tiraste! ¡Me tiraste! ¡No te iba a matar! ¡Ah, esta maldita maldita! ¡Ah, maldita maldita! ¡Chloe! No. Hléchale de callárselo y léchale de alarma. ¡Cuidado! ¡Quédate bien! No le doy a Frank ninguna excusa para ir balística. Necesitamos su ayuda, Chloe. ¡Sabes que no soy un c***o total! En ocasional puedo ser como mails y cuidarte. Como ahora, ¿ok? Ok Gracias por escucharme, Frank. Mira, solo queremos hablar y no es incluso sobre ti. No estamos aquí para empezar a luchar. No, esa mierda estaría muy rápida. No te jodas conmigo y no te voy a volver el favor. Entonces, ¿qué quieres? Solo el nombre... Oh, ¿eso es todo? Oh... Lo siento. Es decir, por ahí vamos muy bien. Hay... Sí, sí. Vamos. Bien, bien. 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 Oh, sí. Yo... Finalmente... Yo... ... ... ... ... ... ... ... ¿Tú conoces a Rachel? ¿Qué? Ah, ahora me la da vuelta por fin. A ver, una parte de todo lo que conseguí está bien. Una parte es el que le apuntamos y nos la quitó y otra el que nos la devolvimos a Rachel después. Eso fue genial que Frank nos dio el código para ayudarnos. Rachel debe haber visto algo bueno en él. Gracias. 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 Es agradable tener un enemigo menos en Arcadia Bay. Amén a eso. Me mejor me enfocaré en este barrio. Una información sobre un personaje exerciado de todas las pistas. Gracias a David su propia investigación, debería ser capaz de descubrir lo que Nathan hizo durante la semana pasada. ¿Es que David sabe lo que está pasando con Rachel o es que está paranoico de todo? ¿Es que David sabe lo que está pasando con Rachel? ¿Es que David sabe lo que está pasando con Rachel? ... ¿時候 arkadia Bay? Si, si, si. ¿Dónde está, dónde está? ¿ивет? Espero en este caso que David tenga buenas habilidades de tránsito Claro, soy un sospecha Prueba que David suena como detectivo Desculpe David realmente ha estado en la boca de Rachel durante un tiempo Debería haber estado en la boca de Rachel Debería haber estado en la boca de Rachel Me pareció bastante alta Y dijo que David Martin estaba siguiendo la Y se mandó de fotos de violonera De donde sufría de Rachel La foto de la pelea Pero no deja de coger las fotos de arriba Entonces, era este Fale, aborto Salud mal Parece que David estaba mirando a alguien Quizá incluso Nathan Buena idea No Vale, esto es solo triste, Max Y eso es todo lo que escribió Por favor, déjame encontrar algunas noticias sobre Nathan en aquí Uy, qué vale A ver qué dice Uy, Frank Hola, Max Solo quería ver cómo va la búsqueda Gracias Frank, nos estamos acercando Eso espero Mantendme informado Pasad luego si tenéis ganas de fiesta Buena suerte Vale, eh, pistas de vida, a ver Bien, bien Bien, ahora ¿Cómo voy a encontrar el coche de Nathan Para mezclar las coordenadas? Por ser el coche de Nathan Tenías que mirar Primero esta, creo que era Y tienes que buscar la que tenga el faro izquierdo roto Es esta ¿Quién es este coche? S-X-F-T-N-D-R Vale ¿Qué busca aquí? No, otro coche que David estaba buscando No ¿Por qué diablos seguiste a estas personas? Ok, vamos a encontrar a quién es el coche S-X-F-T-N-D-R O si no lo va a ser Vale, mira Esta de aquí abajo Ay, mierda El Y esta No O si no Esa Con esta Ahora Eh, eh, eh Chaval, no me acordaba La jodida bien Creo que venía ahora Vamos a conectar estos números Y ver si se llevan a una adresa actual Sí, sí, Capitán Aquí vamos, Rachel Vale, ya nos quedan las últimas pistas Bueno, las últimas, últimas no son Bueno, las pistas de Frank Vamos a ver a los negocios de Frank Durante la semana de la mañana Este era chungo porque era como Tienes que mirar los nombres Pero no haberlos en unónimo Eh El día, la hora y el momento Eh Y en qué situación era, algo así Una jodienda Frank El aniversario El cliente de la cuenta El cliente es el Frank es la certeza Elendor local Pero Y No me entiendo ¿Verdad? Entonces ¿Qué ha sucedido a Rachel después de esto? No, no, Frank Pero Rott debe ser como Rottweiler Eso suena a Nathan Rott Nosotros nos vamos a dar la biblioteca Nos dijimos todo Si se puede ver que Rott en que momento tenga que ser el momento en que concuerden con las situaciones que hubo No, es decir, que es el día en el que empezó el juego Ok, Max Recuerda estos nombres y... ...vamos a ver como Nathan ha estado en el oficina Rott Chloe Bulldog Rachel no está Ah, mira, has visto? Ya no he pillado Vale, vamos a buscar... Rott A ver, primero es esta, a ver Frank seguro que mantiene a sus clientes satisfeitos Puede abrir una habitación Rott En Blackwell, 3 gramos 65 pav Hmm Dos negocios con Nathan en el mismo día Un Rott Otra vez Dos onzas Cinco de Spi Cinco de Spi No, el chaval le da duro, eh Todo en Arcadia Bay debe ser alto Eso explica mucho ¿Qué? Golden, Pastor, Beagle... Chihuahua... No vale, esta no lo sirve Pastor... Vorte... Tata, tata, tata... Nada... Si Frank ha aplicado este tipo de detalles Para su vida No hay rott 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 Ok... Ahora queda... La investigación De las... Tengo que analizar los mensajes de Nathan ¿Qué podría ayudarme a deslocar este teléfono? ¿Esto qué era? Oh... ¡Todo malo! Es bueno ver que los Prescott no pueden venir... ¡Hala, mierda! ¡Uff! ¡Fail! ¡Hort! ¡Uff! Hay muchos números aquí Eso... Este... Este... Y este... Ok, Max Vamos a bajar este código y vamos a casa A ver... Vamos a ver si vas pillando como va la cosa Es decir... Si sabes que tienes que coger... Eh... Necesito saber los momentos y la hora Pues... Son este, este y este Ahora aquí... Hay que reunir cuantas... Ok... Vale... ¡Uff! No... Entonces habría que tirar de Puck Pero creo que incluso el Puck Lo tenía cambiado O llegue a acordarse Seventicéis... 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 Yo pa... Yo pa... Yo pa los números tengo una memoria de mierda... Noventicinco, treinta y cinco Pero es que no va a salir la noventicinco, treinta y cinco Siempre... Siempre me la hacen así Quintos cuarenta y dos Tienen que ser cuatro números Así que no puede... No puede ser... puede ser 0200528 3988 965 o 2475 ... 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 Lo he hecho, pozo. Uy, que se me ha quedado. A ver, 8-7, 8-9. 7-8-9, 7-8-8. 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9. 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9. Oh, sí. Vamos a encontrar lo que Nathan Prescott ha estado tratando de esconder. Sí. Ay, zorra, me vendiste agua, imbécil. Tranqui, tráemelo. Sí. Esto es todo sobre Nathan intentando esconder a la puerta de la puerta de la puerta. Nathan estaba jonesingando más difícil que me he ido. Si no ha pasado nada. Pues claro, trae suelto. No me jodas, déjame la dire. Te vamos para darte instrucciones exactas. En camino, saca dinero. Joder. ¿Estás despierto, tío? No me jodas, ¿qué necesitas? Coca peruana. Ácido esquido. No, ve ahí, ahí. Este idiota iba a quemarse vivo. ¿Vas a apagar teléfono nocturno? No me hagas esperar. Siento haber sido un capullo. Necesito más mierda. ¿Estás en casa? Sí, no, venga. Lárgate. Dios mío, Nathan. Hey, necesito hierba, etc. Ahora, tranqui. ¿Estás con el mono? Pronto, ayuda a un colega, por favor. Venga a la playa y hoy de buen rollo. Así que fue tú. ¿Sabe mejor que cierres la boca, si sabes lo que te conviene o irá por ti? Sé dónde duermes. ¿Es esto de Nathan, padre? Por favor, no me llames al trabajo. Ya te lo he dicho. Y no vengas con el que estás colocado. Esto es un negocio, no un pasatiempo. ¿Quieres que te trate como un adulto que pueda hacer las cosas por sí mismo? Sorpréndeme. Nada más, ¿eh? Nada me gustaría más que sentirme orgulloso de ti. Aún no lo he conseguido. LOL. Vale, ahora con los mobis sacas... Eso, y ahora... Nathan, ¿eh? Preparados para morir, putas. Me has jodido la puerta. Dí adiós a tu beca. No vea. ¡Ah, subido! Arregla la puerta. Mierda. Bueno, lo vea ahora. Tres. 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 Tienes que coger la hora con un papel y después con una, una situaciones. No vea esta parte dura. Diez de siete, diez cincuenta y uno. No. Diez de siete, tres cincuenta y uno. Diez de siete, tres diez. Diez de siete, diez cincuenta. Este. Diez de siete, diez cincuenta, ¿no? Entonces, esta parte ínfame fue la cuarta. Aquí ahora le dan a las diez cincuenta. Llevan dos y necesitamos una de estas que... Si Joyce sabía lo que Nathan hizo a Chloe... No, no, no. Ella se haría friar su mierda. ¿Franc estaba conocido a Nathan en la lluvia? No. Esa beca es como el principal oficio de Frank. No hay duda que Nathan está ahí. Aquí. Diez de siete. No. 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 Esa tiene que ser la costa de Prescott. Dios, chaval. Diez de siete, no. No hay mucho ahí. Diez del tres, no. Y entonces tiene que ser esta, ¿no? Diez del siete, once, 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 trece. ¡Eh! Me he saltado alguna, entonces. Me he saltado alguna. Diez del tres, el trece. Diez de dos, diez del siete, el trece, el trey y diez. Si no, ya a la tiene veintidós. Si no, ya a la tiene veintidós. No. No. Diez del siete, no. Joder. Diez del siete, el trece, no. Diez del cuatro. Diez del siete, el once veintitrés. Está mal, pero porque tengo que coger otra. Otra de estas. Diez del siete, el diez, el do. Vamos a coger, porque sé que hay una que es a la once. No. Si puedo mezclar una de las mensajes de texto y transacciones con Frank, parece que esta no es la combinación correcta. Este es el diez del siete, el tres y el dos, ¿no? Vamos a coger este, entonces. Estas claves no están relacionadas. Este era el diez, el tres y el dos, ¿no? Este, el dos, el tres y el dos, ¿no? Este, el dos, el dos, el tres y el tres y el dos. Este, el dos, el tres y el tres y el dos. No. Debería buscar textos, locaciones y transacciones en la noche. No se puede escuchar. Así es, este ínfame party estará terminado. La de 30 es de 0.9 Sí, porque he hecho encima del día 30, ¿no? Cuatro del octubre Esta es la parte que a mí no me gustaba Cuatro del día Y esta Siete del día Tiene que ser relacionado con el día 4 Entonces lo único que está relacionado con el día 4 Cuatro Acabo de marcar todo A ver, esta, ahora No No Creo que coincidan los 10 y luego ya Cuatro Puede que sea esa Pero a mí que va a ser esta Sí, mira, parece que si pillamos las correctas te dejamos Tres, no Tres, no No, ya que nos falta la última Esto es una mierda Por eso deciden ese durante el día 4 El 7 Ah, el día en medio Que ya no sé cómo día han puesto esto Día 5 Día 4 Ok, esto es solo triste, Max Vamos a ver ¿Dónde está el día 7? No No Esto no funciona El día 7 El día 7 Kate Estaba completamente fuera de ella esa noche Nathan Debería usar una mierda fuerte para que la salga Seguro que todo el mundo Ah, pues será súper fácil Pues no, pues a mí no No se van a hacer estas cosas Oh, no Es decir, ese no me va a leer Este Sí, debería valerme Sí, es que Es que Si es que Si no Tiene que ser Que incluya El día ese Que es decir Tiene que ser aquí Durante la fiesta Vale Vale Ahora tiene que ser Uno que sea De ese día Es decir De ese día Tiene que ser Del día 4 O de la 10 Sí No No Este es de las 5.40 Tiene que ser El día 4 No es día y pico Y estos son todos Del día 7 Día 7 Día 7 Día 4 A la 11 Día 4 Tiene que ser Entre No 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 Pues sí La 20 No No Tal vez debería Tentar Llegar otras Las razones juntos Desde que Kate lefte la party Early With Nathan Debería Search For texts Locations And transactions In the evening Decía Primera hora De la noche Es que No lo Puto Pillo Joder 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 Estoy pensando Que no se me ocurra nada Puedo dejarlo para el siguiente capítulo ¿No? Sí Puedo dejarlo para el siguiente capítulo Porque ya llevamos 35 minutos Porque si no A ver si se lo puedo Pillar por aquí Rápido Porque esto Si estuviese ido por mi cuenta Perfecto Pero no Es que estoy pensando Es que es Jodidamente difícil Eso No Para el siguiente capítulo Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Joder Joder